Repleto, ta. Delat. Repletus, p.p. de replere, llenar de nuevo. 1. Adj. Muy lleno, o tan lleno que ya no puede contener nada más. 2. Especialmente, aplícase a la persona muy llena de humores o de comida. 3. Especialmente, aplícate a la persona muy llena de humores o de comida. 3. Especialmente, aplícate a la persona muy llena de humores o de comida.